También me está mencionando a Brenda Castro, Luis Castro, también vamos a darles un fuerte aplauso que son los fundadores y que están sentados, un fuerte aplauso y buenos invitados a que pasen deseados para el corte del corte de la emisión, que nos dicen cuando ya están listos para que se reparen sus caras y por último, porque vamos a darles un desigualdense, con estas actividades de hoy, un treta de gobierno, bien deportivo Hugo Sánchez, con una mano sujeten de un lado para que no se caiga todo, a ver, vamos a contar, en cuenta regresiva, 3, 2, 1, 0, ¡Venga! Y, gente, con este aplauso y, bueno, vamos a alejarlos. Invitamos a toda la gente que está en la parte exterior del deportivo, véganse de este lado, acá están las sillas para que tomen asiento y vean y disfruten este gran eventazo por parte de Fundación Alcoy, hoy en su inicio de actividades. Vénganse de volada porque apenas vamos a empezar este evento. Así es, nos llevas invitando a que se pasen aquí en la zona de la cancha, debajo de la garpa. Ahí están estas bonitas bambarrias para Fundación Alcoy. Y bueno, queremos que pase rapidito la deportista, la licenciada Marí de Estefanía, para que nos dé unas palabras, porque ya tiene otras actividades. Y bueno, va a dar unas palabras y le vamos a dar un fuerte aplauso porque su agenda la reclama en otros lados. Dice que ya se tiene que ir a Acapulco. Sí, aquí la agarramos para que no se vaya. Aquí está la licenciada Martí de Estefanía, para ser candidatura profesional. Y bueno, pues para que le dirija unas palabras de este lado. Aquí está. Le paso de este lado. Y bueno, para que le dé precisamente unas palabras a la licenciada Adriana Fuentes, mi querida Matilde, en este inicio de actividades de Fundación AICOM. Ahí está. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la licenciada. Es un honor para mí compartir este evento tan importante para ella. Y pues le agradezco toda su atención, apoyo y cariño, porque el deporte paralímpico, que es el deporte adaptado, no tiene mucha fundación. Y bueno, tanto yo como toda la selección mexicana en todas las disciplinas, hemos logrado sacar adelante a nuestro país. Hemos resaltado, y eso se vio ahora en los Juegos de Lima 2019. Bueno, yo obtuve tres medallas de oro, una plata y un bronce. Y pues junto con la licenciada Adriana, estamos en este camino para llegar a Tokio 2020. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias. Ahí está. Ahí está. Que se escuche ese fuerte aplauso. Y nos vas a enseñar las medallas. Acá están de este lado. Por si alguien quiere tomar fotos, ahí está, para que vean que sí son reales. A ver, vamos de balas a la casa de empeño a ver si son reales. Ahí está, mira, para que vean, esto es algo que se logra con toda una vida estrecha, este... ¿Cómo se podemos decir? Un gran esfuerzo, ¿verdad? Y dedicación para poder lograr esto. Y bueno, qué bueno, te damos las gracias por representar nuestro México en otros lados. Y bueno, vamos a dar un fuerte aplauso, que se escuche para que vean que si uno quiere, siempre se puede. Vamos a echarle una fuerte porra, licenciada. ¡Chiquitimor a la Bipopá! ¡Chiquitimor a la Bipopá! ¡A la Bipopá! ¡A la Bipopá! ¡Fantile! ¡Fantile! ¡Rá, rá, rá! Pues muchas gracias, gracias de corazón por estar aquí. La verdad para nosotros es muy importante. Queremos mucho a Manny. Llevamos un gran tiempo de conocerla. Ya hemos visto su trayectoria. y de verdad que nos hace sentir muy felices y de verdad tenemos que apoyar esa parte del deporte que está muy olvidada también y sobre todo nos da una enseñanza muy grande porque a pesar de tener una discapacidad visual está haciendo cosas extraordinarias aparte ella es psicóloga también y pues bueno, esperemos que también esté con nosotros aquí sumando muchas cosas gracias Mati, te queremos mucho bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a dar seguimiento a este protocolo vamos a dar un fuerte aplauso a Noelani Luna que nos acompaña hoy con música de Género Ranchero directamente desde Catepec muchísimas gracias, un fuerte aplauso y disfruten estos excelentes temas Noelani, muchísimas gracias por estar presentes hoy en esas actividades de fundación AICOY Muchas gracias ¿Cómo están? ¡Mamá! 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 Esta es la que se escuche o ese aplauso para ese gran payaso que nos acompaña directamente desde ELEJAN! ¡ e침ahua acá! ¡Catarrito Machu! A lo veremos con un fuerte un fuerte aplauso por esa buenita labor que hizo hermano, muchas gracias Dios me bendiga por seguir compartiendo el humor, la risa a toda la gente donde quiera que vayas gracias hermano, muchísimas gracias y la licenciada Adriana también quiero que pase aquí porque va a darles unas palabras y unos mensajes que tiene que comunicarnos bueno pues ¿cómo se encuentran? ¡Bien! ¡Ay no nos escuchan! ¿Cómo nos encontramos? ¡Bien! ¡Sanos, bellos, 10 y 2! ¿Cómo nos encontramos? ¡Sanos, bellos y exitosos! ¿Cómo nos encontramos? ¡Sanos, bellos y exitosos! Muchas gracias gracias Payetito por estar aquí con nosotros y bueno pues tenemos aquí una invitada muy especial para nosotros ¿Ustedes saben quién es? ¡No! ¿Les gustaría conocerla? ¡Bien! ¡Nos reciben con un fuerte aplauso a Paola que hoy nos viene a acompañar en esta inauguración de actividades? ¡Paz! ¡Paz! ¿Y qué creen? ¡Bien! ¡Que tenemos unas sorpresas para Paola! ¡Bien! ¿Quieren verlas? ¡Sí! ¡Bien! pero primero que creen que nos van a hacer la entrega de unos uniformes para nosotros y pues queremos darle la bienvenida a la señorita Mari un gran aplauso para Mari hola Mari pues muchas gracias gracias de corazón agradecer a todo el equipo de trabajo al licenciado por este donativo muchas gracias gracias de corazón pues unas palabras hola que tal buenas tardes nosotros venimos a presentar a la empresa Subiexpress SADCB nosotros nos encargamos de realizar uniformes para diferentes empresas o vaya si en algún momento alguien desea pues llevar alguna prenda especial para identificar algún equipo de trabajo o incluso como en este momento nuestros compañeros que nos acompañan por parte del motoclub pues nosotros también podemos generar lo que son bordados confecciones y todo lo relacionado a algún diseño o algún uniforme que quieran hacer especial para representar a sus integrantes en este caso venimos a entregarles un pequeño detalle a la fundación AICOY esperamos que sea de gran utilidad todos mis compañeros se los entregan de la mejor manera y con todo el corazón para que puedan seguir con esta misión y poder ayudar a todos aquellos que lo necesitan gracias vamos a dar un fuerte aplauso a Mari por este bonito detalle estos detalles son los que nos hacen ser más humanos y vamos a gritarle que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga su marido está pero sí contento que se lo quino no es cierto Adri compórtate Adri que hay niños bueno muchísimas gracias Mari por este bonito detalle y creo que fundación AICOY lo va a aportar con muchísimo orgullo y sobre todo que cada que se lo ponga va a tener presente a ustedes y esta bonita labor que hace en pro de toda la gente de diferentes ámbitos de niños de gente situación de calle adulto mayor las personas con capacidades especiales diferentes ahí está que pasa aquí Adri a ver Adri a ver ese chiflido caballero a ver que su esposo no es celoso no es celoso es el camarógrafo ahí está para que se vea como a 200 metros para que la vean ahí está bueno ahí está Adri mostrando este bonito uniforme esa camisa y ese chaleco que a donde quiera que vaya está identificado con fundación ICOI ahora mucha gente a través de mis redes sociales y mucha gente que está aquí yo creo que no sabe el significado de fundación ICOI a ver ¿alguien sabe qué significa ICOI? ¿no? ¿no? y bueno Adri ven que en esta buena tarda otra que tomen la foto para que le digas a todas las personas joya presente ¿cuál es el significado de ICOI? Pau qué bonita flor ¿eh? a ver mi Adri ¿me explicas? bueno claro que sí el nombre significa I significa dar COI recibir y juntos significa dar amor y eso es lo que venimos a hacer nosotros a transformar este mundo con amor y de verdad gracias gracias por estar aquí y siempre con mucho cariño en estos uniformes hasta llegar a los compañeros que los recibimos con mucho amor gracias gracias de corazón muchísimas gracias ahí están los uniformes y bueno me parece gracias gracias hermosa gracias hoy porque eres nuestra invitada especial y le tenemos una sorpresita todavía pero ya a ver Adri que voy a pasar al micrófono porque quieres darles unas palabras sí claro pues bueno muchas gracias amigos ahorita les voy a entregar también su agradecimiento chicos pues tenemos aquí a Pau con nosotros dejen de contarles que hace poco fue su cumpleaños pero bueno no hubo buena oportunidad de festejarle así es que hoy pues que crees que te vamos a festejar cantando de las mañanitas y con nuestros amigos especiales del Pau así es que chicos vamos a dar un pedazo de las mañanitas jugamos vamos a jugar todos ahora si las gotas de lluvia fue a mi caramelo vengan a mis clan vamos aquí a festejar a la amiga Pau que le da algunos obsequios gracias a todos ustedes algunos regalitos a ver voy a dar el micrófono no nada más es de regalar también para que vean lo que es está detrás del micrófono sí bueno les vamos a presentar al grupo el grupo se llama Contagia Alegría Fidel Pemex nosotros somos payasos de hospital vamos a lugares donde pues hace mucha falta el la visita el apapacho que son casas hogares de abuelitos también casas hogares de niños ¿sí? gentes con discapacidad hospitales entonces nosotros vamos a darles un poquito de cariño un poquito de amor incluso hemos ido a cárceles a darles un poquito de esperanza ¿sale? entonces les quiero presentar al grupo por acá está la doctora la doctora la doctora Betty el doctor Berín doctora Angelina doctora Lureta doctora C doctora Rita doctora 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 ¡Pero hey, hey, Superman! ¿Pero cómo hace él? ¿Pero cómo hace él? Él hace así. ¡Uyaya, pero Uyaya! ¡Pero Uyaya, pero Uyaya! ¡Pero Uyaya, pero Uyaya! ¡A ver, todas las mujeres que están por ahí! ¡Pasen el frente! Así es, y bueno, nos seguimos aquí hoy en este evento de Fundación I-Coin. Y ya hicieron acto de presencia a través de los amigos de la zona oriente, los musta. ¡Véngase de este lado, porque a ver, te voy a pasar el micrófono al representante de este lado, si quieres el momento de este. ¡No, no vayas a pisar! ¡No vayas a pisar, eh! ¡No, no vayas a pisar! 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 ¡Bravo! ¡Sicueta! ¡켁 esta! ¡Molistra! ¡K陳ildo! ¡Molistra! ¡Volistra! ¡Nos, damos, recordemos! ¡Que sea la! ¡Toca la! ¡Sí, tamos, � arms! ¡Que sea la! ¡Que sea la! ¡Damos! ¿Habías pensado que te íbamos a regalar nosotros? ¿Sí? Ojalá que te guste mucho, mi hija. Que seas muy feliz, que te venga Dios y que cumplas muchísimos años más. Ya cada uno de nosotros sabemos lo valiente que eres y te venimos a felicitar. Y créeme que si cada cumpleaños nos invitas, queremos estar contigo. Quiero que cada uno de nosotros le dé solicitaciones y diga su nombre, por favor. Patricia Gómez y te deseo que todos sus sueños se te cumplan. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas felicidades, esperemos de que te haya gustado este presente. Y como dijo el presidente, vamos a invitar, vamos a estar contigo, muchas felicidades. Ay, gracias. Muchas felicidades. Que Dios te ponga bendiciones y te hagas de ganas, ¿sabes? Te queremos mucho, ¿eh? Pau, 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 un día muy especial, ¿sí? Felicidades. Que cumplas muchísimo, ¿sabes? ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, yo soy Antonio Palestina y muchas, muchas felicidades, Pau. Muchas felicidades, queremos que lo disfrutes y yo hago un consejo para los papás. Que en esta ocasión los más pequeños de nuestro club fueron los que le dieron el presente a Pau. Lo que nosotros queremos hacer es que cada uno de ustedes también haga que sus pequeños empiezan a desprenderse de algo y nuestro México va a cambiar. De verdad que podemos hacer la diferencia si nos apoyamos los más pequeños de las casas. Por favor, háganoslo a todos. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Gracias, Pau. Ya vamos a echar una porra donde les pudiera. ¿Eh? Una, dos, tres, cuatro. ¡Chistema, Pau! ¡Chistema, Alavín, Bomba! ¡A la río! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los amigos de Escudería Musa que nos acompañan desde la zona oriente. Pau, pues aquí están estos presentes que te están entregando por tu cumpleaños. Echas de muchísimas ganas. Y bueno, gracias a nuestros amigos de Escudería Musa que nos acompañan las mañanitas hoy que están aquí amenizándonos este evento. Las mañanitas para la amiga Pau. Gracias, DJ. Los amigos de Motoclub, claro que sí también. Los jinetes de acero. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos chicos que andan rondando todas las calles en dos llantas. ¡Bien! ¡Bien! En nombre de Jinetes de acero, o de que un doble, entregamos esto. ¿Pero te gustó? Un aplauso para Pau. Oye, pero dinos tu nombre, dinos tu nombre y sea alguien que tiene, que son amantes de las motos. ¿Qué pueden hacer para que se incorporen con ustedes? Gracias, mi nombre es Fernando Valencia, soy presidente y fundador de Jinetes de Acero, de Turquitlán. Pues nada más es cuestión que nos contacten y con gusto les decimos todo lo que tienen que hacer. Redes sociales, igual como Silberio Valencia, Jinetes de Acero, ahí estamos para que nos contacten. Bueno, muchísimas gracias a los motoclubes, jinetes de Acero que hoy se hicieron presentes. Pau, ¿te estás divirtiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le dices a la gente? Oh, gracias a mi corazón. ¿Qué pasa, la señora Sofí? ¡Andale, a ver, ¿dónde está la señora Sofí? ¡Sofí! ¡Andale, Sofí! Igual ya los amigos me sigan a través de mis redes sociales como Daniel Lujola, Mása, Lúbalo, Cotor. Ahí van a ver todo lo que hacemos en redes sociales y que me sigan en mi página de Tortuga Mix. Hola, muy buenas tardes. Bueno, venimos a acompañarte hermoso un rato y pues muchas felicidades en nombre de mi familia y pues ahí estaremos contigo, ¿vale? Pero dígale, ¿qué trae? No, no, nada más rosada, o es para mí, ¿no? No, no, para... ¡Otra pijama de unicornios! ¡Órale, qué padre! A ver, ¿qué son estuches? ¿Qué más? A ver, platíquenos, que los presuma. ¡Presuma! ¡Presuma! ¡Que los presuma! ¡Otra pijama de unicornios! ¡Wow! Para que se ponga más hermosa de lo que ya estás, Pau. Hoy, hoy sí te vas a llevar muchísimos regalos. ¡Presuma de los plumones! ¡Presuma de los plumones! ¡Y una libretita con plumones! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso es por parte de todas las personas que te quieren, Pau! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a dar un fuerte, un aplauso grande, porque todavía tenemos un poquito más de diversión. Si hay alguien que nos quiere acompañar a Pau para que tome asiento y seguir con el programa. ¡Ay, por supuesto! La parte fundamental, que pase su mamá a ver dónde está, a sala de fotógrafa, y hasta ya la vez se siente reportera. Véngase de ese lado a ver, para que nos diga su nombre y qué opina de vos chinchada en su punterio, Pau. Mi nombre es Jessica Hernández, y bueno, quiero agradecerles a todos. A mí, de verdad, mucho gusto y gracias por ese momento. Gracias a todos los que apoyan a la fundación, los que hacen posible todo eso. Gracias a todos los que ayudan a la fundación. Gracias. Ahí están las palabras sabias de una madre a su hija. Ahí está, amigo. Pues bueno, eres un amigo luchador que hoy se dieron sí, también están presentes. Y qué te parece si nos vas presentando a todos, a todos tus amigos enmascarados. Sí, claro que sí. Antes de nada, quiero agradecer a cada uno de las personas que nos vienen, tanto a apoyar como a visitar, y sobre todo, a felicitar a la licenciada por ese sueño que ha realizado. Y quiero que todos nosotros le brindemos un fuerte aplauso a la licenciada Adriana Fuentes. ¡Aplausos! Ya me la robaron. La verdad que... Los sueños... Cuando uno tiene la ilusión, cuando uno tiene corazón, cuando uno tiene ese deseo y las ganas de salir adelante, no hay sueño que no se cumpla. Y ese es un sueño hecho realidad. Ahora les voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Les voy a pedir un favor a cada uno que pasen por este lado para que se vayan presentando. Y por lo tanto, ella es... Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sexy Lover. No sé nadar. Eso es así. ¿Aquí me dijiste? Agarro. Ah, ya no, ya no, ya no. ¿Por qué vas? Y aquí ya lo estás sintiendo. Eso está haciendo un candado al cuello, con cuatro al brazo. Aquí está tirando un golpe. Una presión a la muñeca, cuatro al brazo y otra es candado. ¡Cantado! ¡Una fraza! ¿Algún de camarón? Esa se llama el albón de mueble. Ahora vamos a presentar lo que es un raquetazo. ¡Ay, ya sí, yo andando! Dice, ¿por qué es el alma de este chingadazo? ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Espérame, te voy a enseñar cómo es, Ana. Abárrala aquí. A ver, en esta, aparecen nenas. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Otro! ¡Sí, lo miré al lado yo! ¡Otro! ¡Otro! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Otro! ¡Ah! La gente a veces dice que es puro pancho, pero no, no, sí duele. Vamos, si alguien del pueblo quiere pasar a probar estas bonitas felicias, mucho gusto. El señor dice que quiero llorar. Pásalo, porque vea que como si lloro, quiero, 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 quiero. ¡Qué le pase! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! A ver, ¿qué es lo que quieres, amigo? ¿Pierrotazo o raquetazo? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Yo ponga ojitos sensuales. ¡Ahhh! ¡Fuera el olio! ¡¿verdad que no?! ¡Otro! 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 ¿Usted quiere llorar? ¡Otra regrese! ¡Otra regrese! A ver, ahora va en el contra de aquí Sí, adelante, adelante ¿Qué es con todos los dos? ¿Qué es con todos los dos? ¡Déjame al izquierdo, así lo muevo! ¡Acierto, los dos trae nariz! ¡No vamos a ver en la cara! ¡No hay narizazos! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Alla! ¡Ah! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! Una pequeña exhibición de lo que nosotros hacemos arriba del recordado Lo vuelvo a repetir si alguno de sus pequeños quieren entrenar eso pónganlo en manos de gente que realmente esté incapacitada para demostrar lo que es el deporte y el 6x6 a ese le llaman por el declácter del orden profesional voy a dejarlo a pasar mi pareja para que le den un poquito de información de todo eso qué haces ahora principalmente es conseguir un buen rayo profesor para que los equipos se vayan a presentar para lo que es bueno la vida del otro peinado para poder salir tiempo no importa la edad para que edad es bueno para continuar de lo que nosotros yo empecé desde los 15 años hasta ahorita gracias a Dios realizamos tanto de lo que se puede y gracias a los niños a los cortejos que se adhieren de las rojas y al alcohol que debes checaras a los estudios y les ha dado gracias a los papás eso es todo gracias 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 por eso como dice mi compañero más vale tener un luchador más y no un mago en la calle así es aquí a mi pareja también para que les diga algo algo de sustentimiento hola muy buenas tardes este pues yo más que nada quiero invitar a todos ustedes como papás que pues metan a sus hijos a laborar un deporte ¿por qué? porque prefiero mil veces ver a un niño arriba de un rim o bateando el varón al rato verlos en la esquina drogándose drogándose tomando o hasta robando prefiero mil veces eso a que al rato los vayan a visitar en las cárceles yo por ejemplo ahora en diciembre voy a ir al reclusorio no saben no saben cómo me duele ir por robo ah no perdón porque yo desgraciadamente o afortunadamente vengo de una familia destruida tengo mi pareja que es Héctor él me impulcó más el deporte que el alcohol y ahorita como ven a mis pequeños lo mismo les estamos impulcando prefiero mil veces que ustedes como papás los vayan a ver a unas arenas a que los vayan a ver a veces hasta el panteón ¿han saliendo? o sea yo te caigo bueno lo que más yo les quería preguntar honestamente ¿quién es el que que llevan los pantalones en la casa? a ver te pones a brindos y te da un pinche pierdo no carnal el que llevan los pantalones en la casa soy yo la que me parte la que desella no mira buenas tardes a todos yo pues llevo siete años seis años ya casi siete con mi esposa y desde un principio yo le colqué deporte cero alcohol cero droga cero todo y ahorita mi niño tiene cinco años y ya lucha él ya sube al rin ya se abre la patada ya sabe ya sabe volar él ya lucha ¿verdad? yo les el consejo que yo les puedo dar es papá mamá apoya a tu hijo yo tengo mi madre que todavía está conmigo gracias a Dios yo no tengo padre pero no me hizo falta con mi madre tuve mucho y no le gusta este deporte pero aquí me apoya aquí estoy yo tengo poquito de luchador tengo veinte años apenas apenas veinte años de luchador profesional y siempre he inculgado a mi familia que lo que se va a hacer se va a hacer con amor aparte de todo yo también me dedico aparte de ser luchador yo tengo una profesión muy bonita que es el ser payaso yo también soy payaso como bueno, no como ellos ellos son doctores yo no yo nada más me dedico a hacer reír a la gente tanto arriba del río como abajo del río muchas gracias bueno, vamos a darles un fuerte aplauso vete de este lado mi licenciado especialmente en gama radio vete para acá para que también nos des tu punto de vista tu opinión de cómo ves aquí a estos magníficos luchadores así es es un gran esfuerzo el que hace en el deporte ya lo vemos como constitución de la familia y creo que es lo más importante que se estén dando valores a los jóvenes a los niños y bueno en esta bonita profesión de la lucha libre así que bueno pues gracias gracias por hacer parte de esto estar el día de hoy presentes con fundación Aycai Aycoi perdón Aycoi Aycoi precisamente bueno pues en este día están haciendo actividades en apoyo por y para la comunidad así que fuerte el aplauso que se escuche el ánimo donde está la gente de Coacalco aquí presentes y bueno pues nos invitamos aquellos que todavía no se acercan de una vez ahí están los sacos de cananza y bueno a la voz bien varonil de precisamente quien más que nos falta si quieren irse a tomar las fotos con los del club Mustang Oriente bueno que se acerquen y bueno y los luchadores todo eso es precisamente la fiesta la fiesta de actividades de Aycoi donde se pueden acercar y bueno mi querido Tortuguita aquí también nos pueden seguir tenemos programación de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí online nos pueden escuchar como www.gama-medio radio.com.mx ahí tenemos granos invitados y bueno pues ahí pueden estarnos escuchando precisamente a Tortuguita y su servidor aquí aquí en cama radio porque tu voz merece un espacio y bueno pues mi querido Tortuguita y a ver cómo sería el grito baroní de los tacos 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 de canasta tacos pueden pasar de este lado a degustar unos ricos taquitos porque ahorita tenemos en unos momentos más la presencia de nuestro DJ Narc Holocosmic Funk Holocosmic claro que sí donde va a dar una cátedra de lo que es una exhibición de música mezclada y bueno tenemos otra sorpresa porque además además de ser luchador nos va a interpretar una bonita canción sí claro que sí quiero mencionar a todas las personas bonitas que nos visitan en esta tarde la soledadita que también su amigo Chichida X también se dedica al gato y le he presentado un buen lugar a los señores padres chichida X y le he presentado chichida X chichida X chichida X ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!